bueno hola a todos cómo están espero que más que bien yo posteando con un día de retrasos les vengo a comentar lo que me pareció el capítulo número ser de Kurootsuji Book of Sarcos un capítulo esperadísimo para todos los que hemos leído el manga y para los que no si no leyeron con este capítulo se encontraron con una bomba y bueno y habrán golpeado las pantallas habrán pataleado habrán tirado la silla volteado al escritorio todo eso es válido se lo juro en este capítulo si él en sus delirios por la fiebre recuerda el momento en el que fue secuestrado y torturado y el momento también en el que hace su contrato con Sebastián mientras tanto Sebastián que había quedado en el capítulo anterior que no podía salir a averiguar el escudo de armas que que tenían el señor este en su anillo en todas las fotos quería ir y William no le dejó quedaron ahí no William se niega a dejarlo pasar porque no está con Ciel y le dice no ustedes los demonios son un desastre así que no no hay chance no vas a poder si él en sueños recuerda no cuando charlaba con su tía y que ella le decía por qué no elegía una vida más tranquila recuerda también no el día que grel la mató más que nada el titubeo de ella no matarlo a él y de lo que él finalmente se propuso luego del funeral de madame red no el hecho de no titubear ni dudar como ella justamente dudó al despertarse se encuentra con doll durmiendo a su lado que en el manga ella prácticamente se le prende porque está tipo como una garrapata así prendida en beast esa noche habla no con con joker y le dice que ya que dejen todo el tema este que que huyan a algún lugar donde no está el padre que se la de las manos que ya está ya que ella no quiere verlo sufrir más ya de un abrazo por medio en un arrebato de cariño que el otro huevo se sorprende y él le dice que no que no no puede dar marcha atrás la abrigó con su bufanda y se fue y ella se quedó llorando y ahí aparece sebas preguntándole por qué lloraba y ella le responde que a él no le importa y él le dice que es inútil amar a una persona como él o sea que no te gastes que como no le puede corresponder joker es amable con ella y ella sabiendo de eso se lo banca y que le dice que pretende sacaros de una relación que solamente te hace sufrir y eso saca le vuelve a preguntar que qué sabe él y el otro le dice que no sabe nada todavía paréntesis signo de pregunta no pero que si sabe una cosa y es una manera de aliviar ese dolor temporalmente y le pregunta no es como que le va cargando así la cabeza y le dice no que 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 va a ganar ella cargando esa 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 carga emocional no que le de que le sirve entonces le preguntan si quiere librarse él de un hombre así que tipo es que tiene dos facetas no que es amable y cruel es como ver entonces le dice que se olvide todo por esa noche y que se entregue y que disfrute el placer yo les digo fue genial la escena yo sé que todos odian a vista pero chicas chicos por favor estuvo muy genial la escena bueno así que mientras joker salió bueno joker andate en total la cara en el circo pasa de todo sebastián estaba desvistiendo la vista y mientras tanto le sacaba información esto es ella primero ella se quejaba no que joker no le da bola que nunca le dice lo que ella quiere escuchar de él que estaba distante y que sobre todo él cambió desde que su padre padre le dicen les dejó a cargo del circo y se le pregunta que quién es él ella le dice que es su patrón que fue el que los ayudó a todos en el desarrollo de sus extremidades artificiales y que la marca que llevan no cada uno en su extremidad es justamente el sello no de la familia que por lo tanto todos le pertenecen a este señor y se va le pregunta que cómo se llama este señor y ella le dice pero y vos para qué querés saber y él tan chamullero porque mi barrio esto se llama chamullo él le dice que si no sabe cómo se llama no lo va a poder saludar y que ellos ya no son ninguno desconocidos así que medio que contame y se lo vuelve a preguntar y ella entra en un arqueo y un gemido se lo cuenta es genial pero este se va es muy bueno sacando información ya sé que no lo va no es válido no pero en la temporada 1 lo había hecho con la monja bueno acá es como que bueno al día siguiente se despierta y es llevado a la mansión que tenía en londres mientras se volvía a no alistar para salir se va le comentan hacia él que no no sabía que padecía asma y luego hablaron no de lo de lo que si él le había mandado a averiguar se va nunca le cuenta cómo sacó la información el otro dijo sí sí yo me fui a averiguar sí claro bueno y se va le cuenta que el emblema era del varón kelvin el cual si recuerda que lo había saludado una fiesta unos cinco años atrás pónganle el príncipe soma no lo deja salir pues porque si él quería salir no no lo deja salir y le dice che pero los enfermos tienen que estar en la cama ese es el trabajo del enfermo y acni lo reprende pues sebastián era como que le iba a conceder el deseo así el de bueno sacarle del camino a los que no le dejaban salir y acni lo reprende a sebastián y le dice no que no es un verdadero mayordomo si realmente no se preocupa por la salud del amo la cual le permite ser feliz lo cual es como que sebastián le tocó hondo porque es verdad tipo el que pretende hablar se llena la boca hablando de la estética del mayordomo y no pensó en eso así que digamos que acni lo convenció me encanta porque acni debe ser después luego de si él creo que el otro ser humano al que sebastián le tiene respeto es a mí a mí está más allá del bien y el mal así que todos se encargaron de regresar la sierra la cama y bueno total ya sabiendo toda la información lo único que tenían que hacer era esperar a que si se recuperara ahí o que le baje la fiebre y y bueno retomar si ya sabían lo que tenían que saber no además había dicho si él bueno sólo saber su nombre ya nos basta y sobra peter abufeteado por haber hecho amistad con cielo y comentaron el hecho de que no solamente fue smile bueno barraciel el único que se fue el circo ojo todos le echaron la culpa del sino que también se fueron sebastián alias black y william alias sweet así que alguien tenía que ir a avisar la joker lo que estaba pasando entonces la mandaron a dole mientras bist preparaba el caballo para que dole salga en menudo él se lamenta no porque ya cree que todo fue su culpa y viste dice no no fue tanto tu culpa pero no le dice porque ella en el fondo si se siente culpable porque ella ella tenía más que ver en esto porque ella fue la que le dio mucha información a sebastián demasiado así que los del circo pretende atacar la mansión de los phantom high la mansión de londres acuérdense que ellos iban tras la pista de ciel ellos no saben que es maile graciel pero java por la pista y tanto se basen como will en lugares separados dicen que al día siguiente todo será definitivo y es verdad no el capítulo siguiente se van y si él se meten en la mansión del varón kelvin realmente es definitivo el asunto digamos que si él toma el toro por las actas bueno voy a mandar saludos y ahí le mando un saludo esos pocos saludos le mando saludo a toda la gente que comenta en la página levante la mano que quiero en tercera temporada de curatsugi que todos los días que sale capítulo yo posteo capturas luego así que le mando un saludo a todos que todo están puteando la la pobre vista chicos qué culpa tiene todos nos dejaríamos consolar por sebastián le mando un saludo a le mando un saludo a carina le mando un saludo a ver porque se me está tildando esto ha salido en directo chicos le mando un saludo a a iliana a tamino hikari a grace a renje a naely y a scud mcbender ya hoy sí me dijo mujer me tenías pegada youtube solo para ver si habías actualizado gracias por el saludo sí la verdad es que en la tardanza es mortal para mí no eso son todos los saludos misteriosamente pero son pocos ajá bueno espero que estén más que bien que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos escuchando pronto para la semana que viene un beso para todos chao chao